...automáticamente y aparecerán sus máscaras de oxígeno. Tiren de ellas para abrir el paso del oxígeno y colóquenlas sobre la nariz y la boca, ajustándolas con la cinta elástica. Recuerden que siempre deberán colocarse primero su máscara... ...revisen la tarjeta de seguridad a gordo que se encuentra situada... ...en la tarjeta de seguridad a gordo que se encuentra situada en la cinta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando el sábado está cambiado, podrán usar dispositivos grandes electrónicos. Por favor, se preocupe cuando abren los lockers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!